Luego en cuarto intermedio, hoy se termina de concluir la sesión iniciada la semana anterior y bueno, la idea es sometida a votación esta situación que había sido incorporado el tema por una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. Finalmente se decide que la asamblea se va a realizar el día 27 de noviembre a las 14 horas. Por favor, coméntenos cómo va a ser lo que tiene que ver con las notificaciones a los diferentes integrantes de la asamblea. Bueno, ya se había empezado a trabajar tal como se había resuelto en la sesión anterior antes de pasar al cuarto intermedio. Se había acordado que la Secretaría del Consejo Superior comenzara en esta organización y logística para las notificaciones y hoy luego se trató también el tema de las notificaciones electrónicas. Y en cuanto a las temáticas, que también fue uno de los temas que consultaron los consejeros estudiantes, la temática ya estaba fijada en la resolución de convocatoria inicial de la asamblea. Respecto del horario y el día, sería el próximo 27 de noviembre a las 14 horas. Sí, efectivamente, a las 14 horas para seguir con la misma dinámica de las reuniones del Consejo Superior. Así que se pensó también en ese horario, que es el horario donde normalmente los cuerpos colegiados funcionan dentro de las facultades también. ¿Se prevé que puede durar más de una sesión la asamblea? ¿Se tuvo en cuenta eso también? Sí, se tuvo en cuenta por eso. Había una fecha un poquito más adelante y, bueno, se consideró que podríamos empezar el día 27 por si había que extenderse, dado que a su vez hay una última sesión del Consejo Superior que es el día 10 de diciembre. Así que, si no me equivoco, es el 10 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.